Chocotorta Una receta súper, súper clásica que si sos argentina tenés que aprender a hacerla. Te voy a mostrar los secretos para que la consistencia te quede bien, que no te quede muy blanda ni que se te desarme y que te salga muy rica. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar chocotorta. Lo primero que tenemos que hacer para preparar chocotorta es hacer el relleno. Esta parte es clave y voy a dar muchos tips porque esto depende de que la chocotorta quede perfecta o que se les termine desarmando toda y no termine quedando con la forma que debería quedar. Vamos a arrancar en un bol, agregando el queso crema y el dulce de leche repostero. Acá no hay que hacer nada raro, combinamos los dos y lo batimos bien para integrarlo totalmente. El dulce de leche que usen sí o sí tiene que ser repostero para que sea bien espeso y bien denso. Si usan el común le va a quedar algo muy blando y ya no va a tener la consistencia que debería tener. Y el queso crema también, traten de usar uno que sea bien denso, que sea lo posible Casan Creme o Filadelfia, algo que sea bien espeso y no uno de esos que son más blanditos que después se les va a terminar desarmando todo. Batan bastante, por lo menos 2-3 minutos para que esto además incorpore aire y gane mejor consistencia que si lo batieran 30 segundos. Una vez que lo batan, esto lleva en la heladera más o menos 1 o 2 horas para que esto se termine de enfriar bien y gane mucha más consistencia y tenga mucho más cuerpo que eso les va a ayudar a armar después la chocotorta. Pasó ese tiempo, lo sacamos a la heladera y traemos alguna fuente o base sobre la que vamos a preparar la chocotorta. Esto acá se divide en dos formas de preparar esto. Uno es hacer una fuente como esta, por ejemplo, donde van poniendo las galletitas y van completando por arriba con ese relleno. El problema acá es que justo tiene que tener una fuente que tenga el ancho y alto de galletitas Oreo, que es difícil tener. Y también la forma de la fuente depende bastante. Esta que es redondeada es bastante difícil lograr hacer eso porque primero que los bordes van hacia afuera, así que el relleno como que se va a ir cayendo para afuera. Y después que las galletitas no van a quedar bien en ese borde redondo. Así que no es cualquier fuente la que tienen que usar, tiene que ser una fuente con bordes rectos, que sea así y así derecho, y que tenga justo el tamaño de Oreos. Algo bastante difícil de encontrar. Por eso, no es la forma que les quiso hacerlo y prefiero usar un buen relleno con buen cuerpo y prepararlo de abajo hacia arriba, que es algo que todos pueden hacer porque todos tienen una fuente plana, pero no cualquiera tiene justo una fuente como para poder hacer la chocotorta como muchos videos enseñan. Si ustedes tienen una fuente justo como expliqué, háganlo ahí que les va a ser más fácil. Pero si no, como la mayoría de la gente, vamos a hacerlo de esta forma. Primero, en una base o fuente plana que tengan, ponemos abajo relleno. Esto es para ayudar a que las galletitas se peguen. Traten de hacer más o menos el tamaño final que quieren que quede la chocotorta. Y acá, vamos mojando nuestras galletitas en el café o leche que vayan a usar. Yo estoy usando café. Y ahí van poniendo las galletitas siguiendo la forma de ese relleno que esparcieron en la fuente. Una vez terminan de cubrir todo ese relleno, acá van a esparcir esa preparación por arriba de esa primer capa. Esta primera vez que lo hice, y justamente para que aprendan, primero, no la voy a llevar a la heladera una hora o dos horas después de prepararla. Y también usé una queso crema que era medio blando, no era Cassand Creme, no era Filadelfia. Era otra marca que era más barata y también más blanda, más líquida, que terminó ocasionando lo que ahora van a ver. En esta parte no hay nada muy raro, ponen una capa de galletitas mojadas en la leche o el café, capa de relleno y así van repitiendo hasta llegar a que se les acaben las galletitas o a la altura que quieran. Las primeras capas, por más que el relleno no esté del todo bien consistente, bien durito, van a servir bien, pero cuando ya lleguen a la capa 4, la capa 5, la capa 6, si este relleno no tiene un buen cuerpo, esto se empieza a caer directamente porque no tiene la fuerza para mantenerlo unido. Acá ven que cuando estoy agregando esta capa y la trato de esparcir, todas las galletitas de abajo se abren totalmente, justamente porque a esto le faltaba frío y el queso crema que usé no era el mejor para esta receta. Justamente por eso, si esto lo hubiéramos hecho en una fuente como expliqué al principio, esto no pasaría porque daría contra el sabor de la fuente. Pero acá como lo estoy haciendo así, sí requiere que este relleno tenga más cuerpo y sea más consistente porque si no, termina pasando esto. Así que tómenlo como una enseñanza de qué tips tienen que ver para evitar que pasen estas cosas. Acá llega un punto en que si pasaba una capa más arriba se desarmaba más todavía, así que directamente lo dejé, lo terminé comiendo y pasé a hacer otro relleno aplicando todos estos tips que les fui dando. Acá volví a preparar el relleno, ya miren el queso crema que tiene otra forma totalmente distinta, el otro cuando lo eché en el bol se desarmó totalmente y este es tan durito que mantuvo exactamente la misma forma del frasquito donde vino. Esto lo integré igual que siempre y lo llevé dos horitas en la heladera. Suscríbete. Y acá preparé la chocotorta igual que como la estaba preparando antes. Puse la base al principio de relleno, las galletitas arriba mojadas en café y después fui completando, relleno, galletitas, relleno, galletitas. Y ven que acá incluso cuando estaba pasando la capa 4 o 5, esparciendo relleno por arriba, lo de abajo apenita se me movía y acomodándolo un poquito ya quedaba con la forma. Incluso acá ven que me quedó súper compacto y bien prolijito que cuando lo cortás prácticamente queda impecable. La chocotorta afuera, la decoración que le den es muy a gusto personal. Yo preferí taparla totalmente de relleno, tanto los costados como la parte de arriba para que quede más prolijita. Y además con eso emprolijan cualquier galletita que les haya quedado media salidita o cualquier cosa mega rara que les quedó. Lo tapan con relleno y parece un bloque todo uniforme. Y por arriba lo que yo hice es rallar chocolate taza o cualquier chocolate que a ustedes les gusten pueden rallar. Todo por arriba que deja esta cobertura que está muy buena y también que queda copado el contraste de eso con el resto de la preparación de chocotorta. Cuando terminen con eso lo pueden llevar a la heladera para conservarlo y ahí esto va a terminar de secarse un poquito más por afuera lo que le va a dar un poquito más de cuerpo para que no se desarme. Después decoraciones para esto hay un montón. Yo hice esta que es como la más fácil y clásica pero en vez de rallarlo con un rallador pueden rallarlo con un pelapapa por ejemplo para que les quede más rollito de chocolate como tipo virutas en vez de algo tan finito como me quedó a mí. Pueden usar también algún pico como estos tanto para poner relleno así en copitos todo en la esquina de los bordes del postre como también con dulce de leche o intercalar copitos de dulce de leche con relleno y con eso van a llegar a decoraciones que pueden ser súper creativas y que esto si bien es una chocotorta que es bastante clásica en Argentina pueden darle un estilo de vista totalmente diferente y bastante único. Después si quieren hacer algún otro postre así que se preparen con galletitas y algún relleno un postre que está muy bueno de hacer y que no es tan conocido en Argentina por ejemplo que donde la chocotorta así es muy conocida es el postre Napoleón que es muy fácil de preparar queda muy rico y está bueno porque se puede servir igual que la chocotorta la presentación es más o menos parecida y está muy bueno para tener las dos opciones hechas. Si tenés algún comentario que hacer o pregunta o alguna otra receta que querés que te explique ponémelo en los comentarios del video y si te sirvió por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.